¡Gracias, oye! Muchísimas gracias, queremos agradecerle a todo corazón todo el apoyo que nos han dado y seguimos apoyando después de casi cuatro años desde que empezó todo este sueño de bebé y creo firmemente que el amor es lo que mueve en el mundo así que vamos a cantar todos juntos ¡Nuestro amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!